Vas de ver Fracaso en fracaso, buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar Olvídate de rencores que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía, cándate de reprochear Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más, que todo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma ¿En dónde estás corazón? Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigues más, te lo pido Es tu reino mi alma Pídete, te daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Ven y dame la calma Mi amada Sigo esperando por ti Ven y dame la calma Ven y dame la calma ¡Vamos! ¡Vamos! Si supieras que desde luego llevo tantas noches No me harías esperar más Unos con mucho, otros con poco Ay bendito, y yo sin nada Oh Juancio, tú regreso ya Ven regresa reina mía Que vacío está tu altar Oh Juancio, tú regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más Muchacha, muchacha Música 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 CC por Antarctica Films Argentina